Bueno, en este Día del Periodista, primero que todo, felicitaciones a los que ya son periodistas, a los que se están formando. Esta es una profesión llena de retos, es una profesión que se está reinventando en su momento crítico con muchos subes y bajas y retos. Pero la idea es que se necesita periodismo de calidad, reporteros con ética, ahora más que nunca, en esta época del mundo y en Colombia. Así que lo que ustedes están haciendo y aprendiendo tiene muchísimo valor, pues su integridad, su trabajo, su dedicación al periodismo es lo que va a marcar la diferencia en la democracia en el país. Así que, felicitaciones y sigan adelante.